Bienvenidos al segundo vídeo de la serie de cuentas de fondeo. En esta ocasión vamos a comprar una cuenta de fondeo con un 90% de descuento, vamos a configurar Riknik y vamos a configurar después la plataforma para dejar todo totalmente preparado para una sesión operativa de 0 a 100 todas las configuraciones que tenéis que tener en cuenta para poder hacerlo rápido y sin ningún tipo de confusión. ¡Vamos con ello! Os recuerdo este es el segundo vídeo de la serie de cuentas de fondeo. Si no te has visto el anterior te voy a dejar por aquí arriba el enlace para que puedas ver cómo estamos desarrollando este contenido. También aprovecho para deciros que si no os habéis suscrito os suscribéis al canal porque estamos subiendo un montón de contenido pues tanto de order flow como de cuentas de fondeo. Enseñamos nuestras estrategias para poder retirar de estas cuentas de fondeo y sobre todo también tenemos pues distintas playlists donde o listas de reproducción donde pues hablamos de cómo configurar la plataforma, de cómo operar con order flow, incluso estamos enseñando patrones de entrada con order flow en nuestro canal. Así que no dudéis en suscribiros si no lo habéis hecho aún. Por supuesto darle like al vídeo si os ha gustado y os aporta este contenido. Y ya sí que sí vamos con el tema de hoy. En el vídeo anterior hemos hablado sobre qué empresa de fondeo escoger para nuestras necesidades, qué reglas nos vamos a encontrar en estas pruebas de fondeo y dentro de la prueba de fondeo cuál de las cuentas era la mejor para escoger y poder pasarla de la manera más fácil. Es un vídeo que pues os ha gustado mucho, nos habéis hecho un montón de preguntas y espero que en este vídeo pues hagáis exactamente lo mismo. Cualquier duda que tengáis sobre lo que vamos a ver de ahora en adelante por favor dejádmelo saber abajo en los comentarios. Bien, en este vídeo como comentaba vamos a comprar una cuenta de Bullenox con el 90% de descuento porque quiero aprovechar esta oferta que acaba de salir hoy. Estas ofertas de lámpago muchas veces duran uno o dos días así que yo voy a aprovecharla y según la compre vamos a tener acceso a los credenciales para poder configurar Rtrader Pro y ATAS para poder dejarla perfectamente funcionando y dejar la plataforma lo mejor posible para nuestra operativa. Si no utilizáis ATAS y utilizáis otra plataforma como Ninja o cualquier otra pues el proceso básicamente es el mismo así que os vais a poder guiar perfectamente con la guía de este vídeo. Este vídeo es muy útil y os lo digo de primera mano porque tenemos cientos de alumnos que tienen dudas una vez que compran la prueba de fondeo son incapaces de configurar la cuenta y ponerla a funcionar y tienen que andar con correos con los fondeadores, con dudas a los profesores en Armaga e incluso dentro de la comunidad a algunos compañeros, a algunos alumnos. Lo vais a ver paso a paso que no tiene ninguna complicación pero evidentemente sé dónde están los puntos donde os solís atascar. Así que vamos directos a la pantalla y vamos con el tema. Vale pues una vez dentro de la página de Bullenox empezamos en Join In y en la primera parte vamos a meter el código promocional. Fijaros que es una cuenta de 50k como dijimos en el vídeo anterior. Yo voy a escoger la opción 1 que es 50k por encima de 7 contratos de cuenta que cuesta 175 dólares y se me queda con el descuento en 17,50. Bien chicos aquí es importante remarcar lo siguiente. Hay dos opciones. Yo me he escogido la opción 1, la cuenta de 50.000 dólares. En el vídeo anterior ya expliqué por qué escogía esta cuenta pero lo que sí que tengo que comentaros o explicaros en esta opción es que lo más interesante es la opción 2, la de EOS, End of Day. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que la opción 2 tiene el trailing drawdown al final del día, no sobre las operaciones abiertas. ¿Y por qué voy a escoger yo la cuenta más complicada? Por así decirlo, entre comillas. Bueno pues porque yo ya tengo cuentas con Apex, con Apex es a tiempo real el drawdown y pues ya que tengo todas las cuentas configuradas así voy a escoger una tercera cuenta con Bullenox y así pues tener las mismas reglas en las tres porque al final si no vas cambiando parámetros de tu operativa en función de la cuenta que operes y no le veo ningún sentido. Pero si es la primera prueba que vais a coger, que sepáis que la opción 2 es mucho mejor, es mucho más fácil de pasar, no te mete tanta presión porque el drawdown no te va persiguiendo durante las operaciones sino al final del día. Más abajo tenéis que rellenar vuestro nombre, vuestros datos personales, contraseña y demás. Y luego un poquito más abajo, como estáis viendo, estoy aquí pues rellenando los datos de mi tarjeta para realizar el pago. Y luego pues bueno, los términos de uso, como estáis viendo, pues los leéis o pasáis el guión hacia abajo y marcáis la opción de que aceptéis los términos de condiciones. Más abajo lo mismo, política y autorizaciones igual, aceptamos y ya nos lleva a esta página donde pues os viene un resumen de la compra, ¿vale? 17,50 dólares va a ser el pago recurrente. Chicos, aquí voy a hacer un inciso. En este caso yo he cogido un cupón de descuento que es descuento de forma lifetime. No todos los cupones descuento que saca Bullenox o el resto de empresas de fondeo son lifetime. Hay algunas que tienen descuento del 90% sobre el primer mes y el resto de meses se te aplica un 70% o un 80%. Esto tenerlo muy presente y bueno, mirarlo antes de introducir el código, donde hayáis conseguido el código o incluso hablando con soporte. Podéis escribir a soporte y preguntarles, ¿este código promocional es lifetime o solamente sobre el primer mes? ¿Vale? Lo comento más que nada porque en el futuro algunos se sorprende porque le ha aumentado el pago de la suscripción y no es que la haya aumentado, es que el descuento solamente era para el primer mes. Bueno, pues como comentaba, en mi caso el cupón que estoy aplicando es lifetime, así que recurrentemente voy a pagar 17,50 dólares. Este es el resumen de la cuenta. Máximo 7 contratos, no podemos operar más de 7 contratos por encima, aunque no vamos a utilizar ni de broma todo este apalancamiento y fijaros, esta parte es muy importante, ¿vale? Rhythmic Account, si pincháis en la parte del password, os va a aparecer la contraseña y importante aquí, ¿vale? Usuario y contraseña de Rhythmic es para configurar la parte de RTraderPro, pero también nos va a servir para configurar luego la plataforma. Así que fijaros y poned mucha atención a los siguientes pasos. Bien, RTraderPro, algunos de vosotros estaréis diciendo, ¿qué es este programa? ¿qué es esta plataforma? ¿qué es esto? No has hablado sobre ello, Miguel. Bien, RTraderPro es la plataforma, es una plataforma de trading, pues como puede ser cualquier otra, como puede ser Niña, como puede ser Atas, pero es donde la empresa fondeadora va a poder hacer seguimiento a tus métricas, pues tanto de Equity, Drawdown, etcétera, etcétera, máxima pérdida diaria, etcétera, etcétera. Todos estos datos al final le llega al fondeador a través de esta plataforma y tienes que configurarla sí o sí para poder operar. Así que os voy a dejar abajo en el enlace de la descripción, pues el link para poder descargar RTraderPro y lo podáis descargar de la forma más rápida, ¿vale? Porque si no vais a tener que entrar en Bullenox o incluso buscarlo en Google y a veces es un poco lío, así que abajo os dejo el link para descargarlo. Más cosas, una vez ya instalado RTraderPro, os va a salir esta ventanita como la que tenéis aquí. Simplemente se trata de copiar y pegar el username y el password. Fijaros cómo lo estoy haciendo. En UserID pegamos el usuario, en password la contraseña y luego en System vamos a irnos a la última opción de abajo y vamos a poner Readme Paper Trading y ya con eso vamos a loguearnos. Fijaros que cuando nos logueamos nos va a salir esta pantalla. Bien, aquí chicos también importante, nos van a salir los contratos para aceptar los términos y condiciones para operar con la prueba de fondeo. Es muy sencillo, si queréis leeros las condiciones podéis hacerlo. Yo voy a ir rápido en el vídeo para que este vídeo no quede muy largo, pero si queréis ir poquito a poco leyendo todas las condiciones podéis hacerlo. Se trata, es fácil, o sea, se trata simplemente de pinchar en el enlace y os va a saltar el desplegable este contrato, ¿vale? Voy a ir rápido, lo bajo hasta abajo porque si no, no te deja agregar. Le dais Agri, quiere decir que habéis aceptado el contrato, ya se aparece en verde y luego lo mismo con el contrato de Readme Trader. Marcamos no profesional y aceptamos, ¿vale? Este es el contrato para los datos de mercado. Una vez que aceptáis os va a salir una pantalla como esta, es el dashboard de la aplicación. Hasta el momento solamente quiero que veáis la parte de Trader Dashboard donde vais a poder visualizar la cuenta, vuestro nombre, vuestros datos y el balance, ¿vale? Aquí es como, por así decirlo, el dashboard general de vuestra operativa, ¿vale? Vale, chicos, ahora nos vamos a ir a la plataforma. En mi caso... Chicos, interrumpo súper rápido a Miguel porque tengo una cosa importante que decir. Si estáis un poco al día en el canal sabréis que estoy operando cuentas de fondeo y sigo una estrategia de escalado de capital. Bueno, la noticia es que ya estoy en la segunda fase de la estrategia y con colchón suficiente para hacer un retiro con las cinco cuentas que llevo. Voy a conectarme en directo durante una semana para explicaros esto haciendo hincapié en la operativa con Ordo Flow que estoy desarrollando y la estrategia que sigo con las cuentas fondeadas. Hemos llamado a la iniciativa La Fondeate con Ordo Flow Trading Big y la impartiremos del 8 al 11 de abril. Si quieres participar, te dejo toda la info, te dejo un enlace en la descripción de este vídeo donde puedes ver todo el temario que vamos a desarrollar en esta iniciativa y, por supuesto, donde puedes apuntar. Así que nada, espero verte dentro. Ya sabéis que opero con ATAS, así que vamos a configurar ATAS para la cuenta de fondeo. Es importantísimo hacer estos dos pasos, tanto RTrader por un lado como la plataforma por el otro porque para poder vincular los datos de la operativa con el fondeador tiene que haber esta conexión entre ambas. Así que vamos con la plataforma y aquí ya en ATAS nosotros tenemos la opción de Feed Source y nos van a salir todas las conexiones. Le damos a añadir y vamos a seleccionar Rhythmic. Fijaros el desplegable que nos sale, muy similar al de RTrader. Tenemos que hacer básicamente lo mismo, chicos. Copiamos el usuario, copiamos también el password y luego en la parte de server vamos a dejar esa misma que veis ahí, Rhythmic Paper Trading Chicago. Parece el área de Chicago. Lo demás no tocamos nada, ¿vale? Así que le damos a finalizar y automáticamente fijaros como ya me ha dejado la cuenta configurada. Conectamos, ya se me queda en verde como que está conectado y ahora si nos vamos a un gráfico ya me aparece la cuenta de Bullenox directa para operar. Fijaros como el precio se mueve indicándome de que tenemos datos de mercado a tiempo real. Es lo primero que tenemos que ver, ¿no? Que nos funcione perfectamente. Si tenéis, como en mi caso, otras cuentas de fondeo, no os preocupéis. Aunque sean empresas de fondeo distintas, vais a poder trabajar con ellas de la misma manera. O bien de forma independiente o bien con el copi de ATAS poder replicar operaciones. Ya hablaremos en el tercer vídeo de cómo funciona esto, de cómo configurar esto, porque es bastante interesante. Pero lo que sí que os voy a enseñar en este vídeo es cómo conectar distintas empresas de fondeo de forma simultánea e incluso poder operar de forma independiente con cada una de ellas. Para ello nos vamos a ir de nuevo al FeedSource, nos vamos a ir a la parte de conexión de cuentas. Fijaros que tengo ahí la de Apex, le doy a conectar, se me conecta, ¿vale? Y si me voy a un gráfico, fijaros cómo las dos cuentas de Apex ya me aparecen junto con la tercera de Booleaners, ¿no? Ya tendría esas tres cuentas ahí. Y puedo perfectamente poner órdenes en el gráfico sin ningún tipo de problema en cualquiera de las tres cuentas, ¿vale? Una cosita importante que quiero también explicaros aquí. Cuando estamos hablando de utilizar Rhythmic como Data Feed, tanto Booleaners como Apex, en este caso son dos empresas distintas, nos están ofreciendo datos de mercado Rhythmic. Cuando os vais a la parte de FeedSource, donde tenéis las conexiones, si marcáis eSmarketData en ambas conexiones, puede que tengáis duplicidad de datos y tengáis problemas con la data, ¿vale? Que se os ralentice, que no os carguen bien los gráficos, que no os aparezcan bien los indicadores como BigTrace o tengáis problemas con BigTrace, etcétera, etcétera. Por eso me adelanto a posibles dudas que tengáis y os comento que seleccionáis al menos solamente una cuenta con datos de mercado, ¿vale? Y dejarla configurada como os estoy enseñando ahora mismo en la pantalla. Bueno, chicos, espero que os haya servido de utilidad el contenido de hoy. Es un contenido que me habéis pedido muchísimo. Yo sé que es bastante fácil configurarlo, pero a muchos de vosotros se os ha complicado por el camino estas partes de la configuración una vez que tenemos ya los credenciales del fondeador, ¿no? Así que, bueno, dejadme saber abajo si habéis tenido problemas de algún tipo o si necesitéis que os echemos un cable en alguno de los puntos. Estaré encantado de veros y de responderos los comentarios. El próximo vídeo se viene interesante porque vamos a explicar un montón de cosas sobre cuestiones de riesgo, sobre cómo configurar R-Trader Pro con algunos parámetros por si tuviéramos algún día algún despiste. Se pueden hacer un montón de cosas para tener una operativa segura con estos fondeadores y, desde luego, ayuda a sobrevenir a esas reglas de drawdown o esas reglas de pérdida máxima porque con las configuraciones que os voy a plantear en el tercer vídeo vais a ir mucho más seguros teniendo ese, por así decirlo, respaldo configurado en la plataforma. Así que, sin más, os voy a dejar por aquí los dos últimos contenidos del canal. Espero que os haya gustado el contenido de hoy y nos vemos en un siguiente. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!